de conocerse varias denuncias sobre un presunto maltrato y abandono animal por parte del tenedor de una docena de mascotas en la localidad Bosa, el Instituto de Protección y Bienestar Animal realizó una visita y la rescató porque se encontraban además en alto grado de desnutrición. Así se encontraban los 12 perros que fueron encontrados y aprendidos por las entidades en Bosa. En el lugar se encontraron 10 perros adultos entre machos y hembras y dos cachorros. Ninguno ha sido esterilizado y el cuidador no cuenta con soportes de vacunación ni desparasitación. Algunos de los animales se encuentran con baja condición corporal, la calidad del alimento no es el adecuado, no cuentan con zonas de resguardo ni superficies de descanso, están confinados en el patio de la vivienda y están expuestos a las condiciones climáticas. La visita se dio luego de que una residente del sector denunciara el caso. Todos estaban flacos, todos estaban desnutridos, no tenían vacunas, no tenían nada. No se daba acceso a agua nunca porque el mismo señor nos decía a nosotros que le daba miedo entrar a darles agua, entonces les botaba comida por la ventana. Dice que después del operativo hubo tranquilidad entre los residentes de la cuadra. Se escuchaban llorando todas las noches, aullando del hambre, era terrible. Entonces ya ayer se sintió como ya la paz después de que nos ayudaron. La mujer que denunció invitó a no callar y denunciar cualquier tipo de maltrato contra los que para muchos son el mejor amigo del hombre. Seamos conscientes también de lo que es tener un perrito, es ser tolerante porque los perritos hacen popó, necesitan comida, necesitan veterinario. Entonces a concientizarnos en eso y más que todo también a denunciar, a no dar miedo. En el instituto informó que los caninos fueron remitidos para valoración médica. Emitimos un concepto desfavorable y la policía ambiental realiza la prisión material preventiva, los cuales fueron entregados al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Si usted conoce un caso de maltrato animal puede denunciarlo a través de la línea 018000 1151-61.